Muy buenas tardes, en un directo más de vida extra. Muy buenas tardes, hoy tenemos no solo un juego especial sino un reencuentro muy 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 esperado. Así que vamos a ver el... el opening, que es una carta de amor para los fans de Sonic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy especial, Sonic Mania. Pues Sonic Mania es el regreso de... básicamente el regreso de Sonic a sus raíces. Después de estar dando durante más de 20 años coletazos con reinvenciones, con vueltas de tour arcade, intentando apostar por formato tridimensional, intentando regresar a sus propias raíces con un juego como Sonic 4, Advance... Y por supuesto, pasando por la fórmula del free to play en móviles, la cual ha sido bastante rentable. Y bueno, ahora vuelvo con un nuevo proyecto hecho por fans y para fans. Volvemos al pixel art, además es un pixel art muy muy bien realizado, seguimos además nuevos sprites clásicos, sprites que han sido reanimados. Nuevas aplicaciones, nuevas aplicaciones, nuevos... y luego aparte una reinvención de las pantallas originales. De hecho, no hay mejor manera que Twitch. Además, una de las cosas más chulas es que conservamos este juego. primero que nos permite un truco, como por ejemplo un nuevo salto que tiene Sonic y aparte de eso pues todo lo aprendido en los anteriores Sonic se mantiene con el Stuntash haremos este nuevo momento y luego en el 3 el de Boros esplada en el Sony en el Sony CD animaciones de las tres entradas numeradas y por supuesto, ojito a estas fases, hay dos tipos de fases de bonos están unas que conseguimos consiguiendo, vamos, conseguimos al obtener ciertos anillos y pasando por las puertas de control y otros que directamente pues nos dan las menores de caos y que ver siempre y cuando consigan encontrar un aro gigante que se esconde una vez que me tengo que decir, si los fans de Sonic dirán que al principio la pantalla particularco del primer Sonic poco ha evolucionado y se ha convertido en ese clásico laberinto de niveles en el que uno siempre tiene más de una salida entonces digamos, es un equilibrio estupendo entre las novedades y el clásico por ejemplo, el nuevo salto aquí hay una pantalla de Boros recuerda mucho, como digo, a las pantallas de Boros de... que ya pudimos ver eso en CD pero con la diferencia de que tipo modo 7 de Super Nintendo pero con el añadido de que de Sonic 2 estética de las fases de bonos del primer Sonic esos espacios esos fotos y también no, ahhh la mecánica es muy sencilla tenemos que conseguir dos cosas esferas azules y anillos los anillos nos dan tiempo las esferas aumentan nuestra velocidad y nuestro objetivo en todo caso es alcanzar al robot que lleva atrás vamos a probar suerte aquí aquí la verdad es que se nota se nota hoy jajaja el que quiera encontrar una alternativa a las pantallas de toda la vida la voy a encontrar en la nivel opuesta una de las dos tiene su propio final con lo que en vez de tener una fase dedicada a un jefazo un jefazo un jefazo y dos fases y como en el suene 3 una fase sirve de manera directa sin transición ni nada con la siguiente una de las cosas que más me gusta y siempre me ha gustado es que esta es la opción de llegar por el camino normal es yendo en Madrid o a menos investigar que por ahí y normalmente las investigaciones siempre 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 tienen alguna recogida de algún tipo u otro si uno quiere llegar rápido lo mejor es ir por el camino de arriba del todo si uno lo que quiere es perderse y eso es yo creo que una de las cosas más acusadas de la y esa sensación de detalles que se le ha venido que te queda perdido como dije uno de los factores más chulos es que como se ha mezclado ese elemento que había en Sonic 3 y lo aplicamos a estos peras que había en Sonic 1 que lo que es que no puede faltarnos no piensas que no 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 entonces es esa sensación de estar aprendiendo todo el rato y dentro del asunto de lo que estamos moviendo para variar es el nivel mapков a tend 생otivo lo si tú en el 3 tren 1 1 primera Huge 2 1 3 3 no pain no gain. Por ejemplo, el poder del imán en este juego no solo nos permite rebotar a través de los anillos, sino que en la fase en la que hay componentes metálicos podremos colgarnos del techo o de cualquier superficie metalizada. En cuanto presione, si bien es cierto que a aquellos que estaban esperando poder jugar a este título en PC van a tener que esperar un poquito más de la cuenta, se les va a recompensar con una copia del Sonic 1 original, lo cual está muy bien. Es una especie de pequeño incentivo. Y... los mejores reclamos para... una de las mejores... Muy bien, hemos conseguido una medalla extra. Hay un montón de medallas extra que hay de bloquear y luego también hay un montón de secretos que incluye este juego. De hecho, en esta versión no lo tengo todavía, pero en la versión de Switch, uno de los extras más interesantes. O sea, ya lo tengo desbloqueado. Es que podemos jugar con el modo... con el mismo modelo, las mismas acumulaciones, los ataques de Sonic CD. O del Sonic & Knuckles, si bien. El acelerón de aquel Switch CD que se hacía cruzando arriba y salto. O... apostar por el clásico... Abajo y salto. Y en cuestión del Sonic 3, que también lo tengo desbloqueado en la otra versión, pues nos encontramos con... con... aparte del Speed Dash... El... Estos son los nuevos malos del juego. Aparte del Speed Dash, tenemos el escudo al saltar dos veces. Por supuesto, la trama argumental también está ligeramente más evaluada y no solo sirve de... de homenaje a la ojo, sino... como hilo conductor de... de... de una historia de... cumple un método. Y en la primera pantalla del juego... podemos ver... el homenaje a la gente de las películas más icónicas del... del Sonic 1, o el trama Sonic. Ahora toca... la parte más recordada... de... de... de la segunda parte. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Primer paso... coger... en realidad, coger anillos... vamos 22 segundos... que no me lo sé... que no me lo sé... extremo 2... 2 segundos... 30... 48 segundos... y vamos a cortar toda la distancia. El objetivo de esta letra era... H.T. 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 ahora... vamos a una velocidad mucho más interesante... más difícil de controlar... pero efectivamente lo conseguimos bueno yo trago las primeras veraldas no queda solo nos quedan al ser uuuh jajaja y 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 pero podremos desbloquear como estaba comentando antes no las versiones de sonic de juegos anteriores con las habilidades de juegos anteriores no 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 podemos desbloquear también no 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 vamos 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 perfecto nuevos modos como por ejemplo el modo competición o el modo carrera que nos veremos un poco mas adelante y 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 hemos desbloqueado el escudo instantáneo la habilidad de sonic trace and knuckles donde ese tipo de habilidades hay varios slots que podemos usar este es el que esta es la partida correcta que estamos usando pero hay donde guardar la habilidad de sonic cd o de sonic knuckles aquí esta el modo de juego con knuckles pero bueno vamos a vamos a continuar con la pantalla donde estamos y 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 vamos a conseguir más medallitas y 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 casi 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 y 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 claro esto si tenemos por lo menos un ring es interesante pero tal como va la cosa a ver en que degenera la partida y 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 pero también tiene estas partes retorcidas como la parte de el circo y no sé si conseguimos cuidar alguna de esas esferas veremos como son y 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 por dios se acabaron las pasadas por hoy se acabaron las pasadas y 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 ahora viene el jefazo y 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 a diferencia de los otros sonidos que podéis encontrar por ejemplo en en la store virtual de xbox etc aquí no te dan un trofeo un logro y 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 No me quedo uno ahora. Y listo, andiamo. Future. Esto es una referencia a Sonic CD. Que además, el que no lo haya podido jugar o que no lo recuerde. Y listo, teniamos la mejora. Tiempo seguro, pasado y otro. De como progresamos. Y esto. Cambiando completamente de jugador a la secundaria. Pero lo que quería ser. Fuerte. Había otros que eran más naturales. Otro que eran completamente industrializados. Ya, pues. Tengo que matar el tipo que quisiéramos. Y como quisiéramos. Y eso es como el final de la semana. Un poco no solo la dificultad. Sino... ...también... ...como de... ¿Vale? 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 vamos a hacer los maura no 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 y ahora toca ver un poquito. Oh, ¿quién es este? ¿El Sonic? ¿Será el de verdad? Bueno, ahí están todos nuestros amigos. ¡Metal Sonic! ¡No! ¡No voy a levantar a la... ¡Opa! ¡No! Bueno... Y aquí está Silver Sonic Qué buena Silver Sonic O sea, ahí va Mientras que El mal oficial de Sonic Es que no brindas, ese es el suficientemente Era Sería Pero ese es lo que vamos a poner más fácil Vamos a ir fijándolo aquí Y vamos a A repasar un poco el resto de modos Tenemos el modo Chrono Vamos a ver Vamos a ver Como dijimos podemos jugar con varias Con varios modos Y el modo Chrono Aquí elegimos mensajes Queremos Vamos a poner a Knuckles Y todos los niveles Que hayamos desbloqueado Pues los tendremos a nuestra imposición Vamos a poner en Knuckles Atornamos 2 Y intentamos abrir Cambio record ¿Dónde está? La gracia Intentar Si Bocan a nadie Si 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 ormen Si Si entonces podremos empezar desde el principio las veces que queramos sin tener que empezar a acabar la carrera sin tener que tener la tesitura de salirnos del modo ahora bien si ya recibimos que Sonic adquiría alguna habilidad y animaciones en aquel ser este caso pues mantiene la sub, así planear la habilidad en este caso nuestra marca 1 minuto 21 segundos 96 centavos vamos a intentar sembrarla vamos a intentar sembrarla entonces no solo es un excelente método para aprenderse en los niveles para tener una rejugalidad total con el juego si es cierto de que este Sonic no tiene modos online también es cierto que los modos Sonic no suelen tenerlo vamos a intentar sembrar la cabeza vamos a intentar hacer la audiencia vamos a intentar sembrarla vamos a intentar sembrarla vamos a intentar sembrar sus ideas vamos a intentar sembrar la U y para que este vídeo y hemos rebajado la marca no está nada mal, no está nada mal luego está el modo competición, que es para dos jugadores que básicamente es como hemos visto en select 2 tenemos a disposición las pantallas que hemos visto antes luego están las típicas configuraciones de filtros sólidos tenemos varios filtros, esto es interesante pero aquí lo haremos completamente pixelar limpio, que es como lo hemos visto hasta ahora con UV nítida, que es un toque retro con UV suave, que es por así el filtro evitando las televisiones de tubo en realidad el nuevo filtro es el mejor y luego por último tenemos los extras aquí a la derecha podemos ver las monedas que hemos ido desbloqueando en la fase de bónus, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 x 8, trains, muchas montañas vamos a ponerlo de alguna manera una para la ocasión, otra pues diseñadas para, diseñadas para, diseñadas para, en honor a, o por así decirlo para, aproximadamente, heredadas de juegos anteriores solo un poquito vamos a la parte Gordon incluso vamos a ponerlo en la zona de Nicky ¡Venidia! ¡Venidia! ¡Chana con la tierra! ¡Ah, sé! ¡Vamos al máximo! 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 Para ofrecer cierta variedad. Como dijimos antes, las esmeraldas del caos dependen o obedecen o se acumulan de cada partida. Pero las monedas... ¿Qué mod? Se acumulan... ¡Vamos! ¡Vamos al máximo! ¡Vamos al máximo! ¡Vamos! 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 Así que seguimos con el juego para mequins. Dos. Segundos. Tres. 11 segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. vamos por ahí a la pared bueno, lo intentamos y vamos a intentar conseguirlo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no y 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 mucho tiempo y 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 muchas gracias por muchas gracias por muchas gracias por por seguirnos una tarde más y pronto volveremos con nuevas novedades nuevos directos y y y y